¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Here's my key, philosophy A freak like me just needs infinity Relax Aquí en el torneo Estamos con Toño Alonso ¿Qué tal? Buenas tardes Toño ¿Qué nos dices acerca del torneo? ¿Cómo están? Pues ahorita ya vamos con la ronda eliminatoria Para pasar a la gran final De hecho ya ahorita tenemos la final en el agua Perdón, se me fue un poquito el tape Ahorita ya están los dos finalistas ya en el agua Está por el premio mayor Se va a repartir una bolsa de 10 mil pesos o algo así De hecho la bolsa ahorita es acumulable Porque eso falta un poquito Eso ya saben Ok, qué padre Pues a ver, coméntanos ¿De qué trata un surf de bodyboard? Mira, antes que nada El bodyboard es Es un deporte Que es totalmente distinto Del surf El surf Nos tiene catalogados también como surfistas Vamos de la mano con ellos Pero es un deporte totalmente diferente En el cual Tú tomas la tabla y vas acostado Existe también la posición del medley Es incado La diferencia en esto es que como tu cuerpo Es un centro de gravedad Puedes hacer maniobras más extremas Puedes salir volando Así como portales acertadas Que es un nombre correcto Son back clips Tenemos maniobras que se llaman ARS ARS Que es el IRS Es aéreo reverso Tenemos también Los revers aéreos Que son Es una especie de giro Donde avientas las piernas Y sales volando O sea, son muy espectaculares La verdad Y con estas olas Que están grandes ahorita Estamos contando con oleaje De unos 10 pies más o menos Estamos hablando de Arriba de 3 metros O sea que Qué rico Qué rico se ve Y cuéntanos Cómo se califica Mira El formato de competencia Que se maneja Haz de cuenta Que primero Entran 4 competidores Al agua En un hit eliminatorio De los 4 competidores Se califica el recorrido De la ola La cantidad de maniobras La calidad de las maniobras Y lo que más te cuenta Y te puede hacer pasar A tu siguiente hit Es salir de un tubo O sea que te quedas rodeado De agua Te metes dentro de la ola Y sales Es lo que más te cuenta aquí Pero hay otras maniobras Que por ser espectaculares Son las que van sumando Puntos y puntos Y de esos 4 competidores Se califican Sus 10 olas Haz de cuenta Que tú tienes que tomar 10 olas Pero de esas 10 olas Solo se te califican Las 2 mejores olas Por eso O sea, puedes meterte Y no tirarte Pero con 2 olas Que tú te tiras Aseguras Pase a la siguiente ronda Ok, bien Pero a ver Cuéntanos ¿Cuántos hit eliminatorios Tienes? ¿Cómo es? Mira, depende De cuántos competidores Se inscriban Por decir En este torneo Estamos manejando Un dato ahorita De hombre a hombre Porque empezamos En la primera ronda Cuando son muchos competidores Mentes a 4 al agua Pasan 2 Pase eliminando a 2 Pero Como en este tipo de eventos En estas olas Es muy vistoso Quisimos hacer el formato De uno contra otro Porque ahí es donde se ve realmente Quién es el que pasa Quién es el que pasa Y es más emocionante Porque tienes la presión De que estás nada más con uno No tienes a los demás Ni para voltear a verlos Ni nada O sea, estás prendiendo Nada más de uno Y uno Y uno Y ves que se pilla Y te te pilla O sea, es más emocionante Hasta para el público ¿De dónde vienen los participantes? Mira, ahorita contamos Con la presencia de Tenemos a Sergio López Que viene de Los Cabos Tenemos a Héctor Santiago Motor Que viene de Puerto Escondido Tenemos a Nuestros amigos De Sino Canejo De aquí cerca Tenemos unos amigos Que vienen de Papaloa Que vienen unos de Cancún También Por lo regular Este evento Siempre se ha distinguido Por tener presencia De gente de fuera Pero en este año Ahora sí Que por falta de tiempo Y dos, tres Detalles Y luego también Con la prensa Y ese rollo Pues no quisieron venir La gran mayoría De los amigos Que siempre vienen A acompañarnos Pero pues Ahí vamos Ahí vamos ¿Y algún mensaje Que les quieras No sé Enviar a nuestros Televidentes? Ah, pues chavos Anímense a practicar el deporte Es un deporte Wow, la verdad Te cambia la vida O sea Es más Es más que un deporte Es un estilo de vida Es O sea ¿Cómo te lo puedo decir? Hay magia Pues hay magia en esto Cuando tú sales del agua Cuando tú te rodeas de agua Wow O sea El mar te limpia todo Te da una buena vibra Todo el tiempo Y empiezas a hacer hermandad Con todos los demás O sea Que le pones más atención A lo que es Lo natural A no dejar sucia la playa A no tirar basura O sea Cosas que de repente A la gente Por la rutina O por el estrés diario De trabajo y eso Se te van olvidando De hecho Estamos por abrir Una escuela de bodyboard Para todos los interesados Que gusten comunicarse Les puedo dejar Mi correo electrónico Con mi teléfono Mi correo es Generación X 2001 Arroba Hotmail Para contactarnos Y para las clases Ahí nos ponemos de acuerdo Con todos Pero apenas es un O sea Se está cocinando el proyecto Pero bueno Ya es casi un hecho Bien pues chicos Comuníquense con Toño Alonso Continuamos con más Muchas gracias Toño Seguimos De nuevo